Bienvenidos, buscadores de la verdad y portadores de curiosidad cósmica. Imaginen una conexión tan profunda que trasciende el tiempo y el espacio, una conexión que une a dos almas en una danza eterna de amor y crecimiento. Esta es la esencia del viaje de la llama gemela, un camino que nos llama al corazón mismo de nuestra existencia, pero ¿qué ocurre cuando el miedo, la duda o la falta de preparación nos llevan a rechazar este vínculo sagrado? Hoy nos adentramos en el reino místico de las llamas gemelas para descubrir las cinco consecuencias inesperadas de alejarse de la pareja predestinada. Prepárate para viajar más allá del reino físico, donde los lazos del amor divino nos desafían y transforman de formas inimaginables. Mientras exploramos las profundidades de esta experiencia que desgarra el alma, abracemos la sabiduría oculta en el dolor y la luz que brilla a través de las sombras. Acompáñame a desentrañar los misterios cósmicos y las verdades espirituales de la conexión de la llama gemela, y a descubrir por qué esta danza divina no es una mera elección, sino una poderosa llamada a nuestro yo más elevado. Cuando te encuentras con tu llama gemela, se forja un cordón energético irrompible entre vuestras almas, una conexión que trasciende los límites del reino físico. Este vínculo no es meramente emocional o mental, sino una profunda unión espiritual que llega a lo más profundo de tu ser. Rechazar a tu llama gemela no corta esta conexión. Al contrario, intensifica la resonancia espiritual que existe entre vosotros. Seguirás sintiendo su presencia en las partes más íntimas de tu existencia, tu corazón, tus sueños e incluso dentro de las propias células de tu cuerpo. Esto se debe a que tu llama gemela no es sólo otra persona, es el espejo de tu alma, que refleja tus verdades más profundas y tus deseos más ocultos. En los momentos tranquilos de la noche, su esencia puede visitar tus sueños, susurrándote secretos del universo y recordándote el vínculo que compartís. Durante el día, puedes sentir una atracción inexplicable hacia lugares, canciones o aromas que evocan su recuerdo. Este es el cordón energético irrompible en funcionamiento, un testimonio de la naturaleza eterna de su conexión, cuando se relaciona con otras personas, puede tener una sensación subyacente de estar incompleto. Por muy satisfactorias que parezcan estas relaciones, una parte de ti siempre sentirá que le falta algo vital. Esto se debe a que una parte de tu alma permanece eternamente entrelazada con tu llama gemela. El amor y la conexión que compartes con ellos son incomparables y ninguna otra relación puede llenar ese vacío único. Este vínculo inquebrantable es a la vez una bendición y un desafío. Te invita a explorar las profundidades de tu alma, a enfrentarte a tus miedos y a abrazar la totalidad de lo que eres. La presencia de tu llama gemela en tu vida, incluso a distancia, es un recordatorio constante de tu propio viaje espiritual y del crecimiento que te espera. En esencia, el inquebrantable cordón energético entre las llamas gemelas es un testimonio divino del poder del amor y de la naturaleza infinita del alma. Es una llamada a despertar, a sanar y a abrazar la danza sagrada de la unidad eterna. Rechazar a tu llama gemela puede provocar una abrumadora sensación de pena y pérdida, un profundo dolor que impregna todos los aspectos de tu existencia, física, emocional y espiritualmente. Este dolor no es solo una emoción pasajera, es una experiencia profunda y desgarradora que resuena en el tejido mismo de tu ser, cuando te alejas de tu llama gemela, es como si perdieras una parte de ti mismo. Esto se debe a que tu llama gemela es el espejo de tu propia alma. Reflejándote las verdades más profundas y los aspectos más ocultos de tu interior. La conexión que compartís no es solo un vínculo entre dos personas, sino una unión divina que trasciende lo ordinario. Rechazar esta conexión es como rechazar una parte de tu propia esencia, el dolor que sigue a un rechazo de este tipo puede consumirlo todo. Puede que lo sientas como un dolor en el pecho, un vacío que nada más puede llenar. Emocionalmente puede manifestarse como una tristeza persistente, una añoranza de algo indefinible pero que se siente intensamente. Espiritualmente puede sentirse como una desconexión de su yo superior, una ruptura del vínculo divino que una vez le guió. Esta profunda sensación de pérdida es un reflejo de lo incompleto que está ahora tu interior. Sirve como una poderosa llamada a la acción, instándote a embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y sanación. El vacío dejado por tu llama gemela no es solo un espacio vacío, sino una invitación sagrada a encontrar la plenitud dentro de ti. Emprender este viaje requiere valentía e introspección. Exige que te enfrentes a las sombras de tu interior, que sanes las heridas del pasado y que recuperes las partes de ti mismo que has olvidado o descuidado. Al recorrer este camino, empiezas a comprender que la sensación de estar incompleto no es un estado permanente, sino una fase temporal de transformación. Al buscar la plenitud, estás llamado a integrar las lecciones que tu llama gemela ha atraído a tu vida. Cada momento de dolor se convierte en una oportunidad de crecimiento, cada punzada de pérdida en un paso hacia la autorrealización. A través de este proceso alquímico, transformas el dolor en sabiduría, la pena en fuerza y la nostalgia en amor propio. Rechazar a tu llama gemela puede detener tu crecimiento personal y espiritual, creando una sensación de estancamiento que impregna tu vida. Este estancamiento no es solo una pausa, sino un estado persistente en el que resurgen los mismos retos y patrones, reclamando tu atención y resolución. Es como si el universo te empujara suave pero firmemente a enfrentarte a las lecciones que tu llama gemela ha atraído a tu existencia. Cuando rechazas a tu llama gemela, esencialmente estás eligiendo quedarte dentro de los confines de tu zona de confort, evitando la profunda transformación que ofrece esta conexión divina. El viaje de la llama gemela está diseñado para empujarte más allá de tus límites. Para derribar las barreras de tu ego y para guiarte hacia tu potencial más elevado. Si te alejas de este camino, es posible que te encuentres atrapado en un ciclo de patrones repetidos y problemas sin resolver. Estos desafíos recurrentes no son aleatorios, son la forma que tiene el universo de poner de relieve las áreas de tu interior que necesitan curación y crecimiento. Tu llama gemela actúa como un espejo, reflejando tus heridas, miedos e inseguridades más profundas. Este reflejo no pretende herir, sino iluminar las sombras que necesitas afrontar para evolucionar. Cada asunto no resuelto es una llamada a sumergirte más profundamente en tu alma, a abrazar el malestar y a transformarlo en sabiduría, el crecimiento espiritual implica el acto valiente de enfrentarse a esos aspectos ocultos de uno mismo. Requiere la voluntad de viajar a las profundidades de tu ser, descubrir las capas de dolor y sanarlas con amor y compasión. Tu llama gemela, con su mera presencia, ayuda a revelar estas heridas, proporcionándote la oportunidad de abordarlas, ignorar o rechazar este proceso conduce al estancamiento. Es posible que a pesar de sus esfuerzos por avanzar, vuelva a caer en los mismos patrones emocionales y espirituales. Las relaciones, las situaciones y las experiencias parecerán repetirse, ofreciéndote cada vez la misma lección que aún tienes que aprender. Este ciclo persistirá hasta que elijas abrazar el crecimiento que te ofrece la conexión con tu llama gemela. El viaje de sanación y autodescubrimiento no siempre es cómodo. Puede ser confuso, sucio y profundamente transformador. Sin embargo, es a través de este proceso como se produce el verdadero crecimiento espiritual. Al aceptar las lecciones que te trae tu llama gemela, empiezas a liberarte de los ciclos de estancamiento. Empiezas a integrar la sabiduría obtenida de tus experiencias, lo que te permite evolucionar hacia una versión más auténtica y empoderada de ti mismo. Rechazar a tu llama gemela puede manifestarse en síntomas físicos que resuenan profundamente en tu cuerpo, a menudo experimentados como un profundo dolor o pesadez en el pecho. Este dolor físico no es un mero subproducto de la angustia emocional, sino una manifestación tangible de la desconexión energética con tu llama gemela. Sirve como un poderoso mensaje de tu alma, instándote a reconocer y abordar la separación. La conexión de la llama gemela es uno de los vínculos más intensos y significativos que puedes experimentar. Cuando este vínculo se rechaza o se ignora, la energía que antes fluía armoniosamente entre usted y su llama gemela se interrumpe. Esta alteración puede crear un desequilibrio dentro de tu campo energético. Que tu cuerpo percibe como un malestar físico. El profundo dolor en el pecho es algo más que una simple angustia, es un grito de tu alma, una señal de que falta algo vital. Estos síntomas físicos son un recordatorio de la profunda conexión que compartes con tu llama gemela. El cordón energético que os une no puede cortarse por un simple rechazo, permanece intacto y su influencia impregna todo tu ser. El dolor que sientes es un reflejo de este vínculo irrompible, un recordatorio constante de la conexión divina que anhela ser reconocida y sanada. Esta manifestación física es la forma que tiene tu alma de llamar tu atención sobre la desconexión, instándote a abordar los problemas espirituales y emocionales subyacentes que te han llevado a este estado. Ignorar estos síntomas puede provocar más malestar físico y emocional. El malestar puede persistir o incluso intensificarse, ya que tu alma sigue enviando señales a través de tu cuerpo, implorándote que vuelvas a conectar con tu llama gemela y restaures la armonía energética. Es esencial escuchar estos mensajes y dar pasos hacia la curación. Prácticas como el yoga, la meditación y la sanación energética son herramientas poderosas que pueden ayudarte a reconectar con la sabiduría de tu cuerpo e iniciar el proceso de sanación. El yoga permite mover la energía a través del cuerpo, liberando bloqueos y creando una sensación de equilibrio y paz. A través de los movimientos conscientes y la respiración del yoga, puedes empezar a realinear tu energía y abrir tu corazón al amor y la conexión que representa tu llama gemela. La meditación es otra práctica profunda que puede facilitar la curación. Al aquietar tu mente y sintonizar con tu interior, puedes conectar con las verdades más profundas de tu alma. La meditación proporciona un espacio para la reflexión y la perspicacia, permitiéndote comprender la naturaleza de tu conexión con tu llama gemela y los motivos de la separación. Te ayuda a cultivar la compasión y la aceptación, tanto hacia ti mismo como hacia tu llama gemela, fomentando una sensación de paz interior, las prácticas de sanación energética, como el Reiki o el equilibrio de los chakras. También pueden ser increíblemente beneficiosas. Estas modalidades trabajan directamente con tu campo energético, ayudando a eliminar bloqueos y a restaurar el flujo natural de energía dentro de tu cuerpo. Al abordar la desconexión energética en su origen, la sanación energética puede aliviar los síntomas físicos y promover una sensación más profunda de bienestar. Incorporar estas prácticas a tu rutina diaria puede ayudarte a superar los retos del viaje de la llama gemela con mayor facilidad y gracia. Te proporcionan las herramientas para sanar la fisura energética y fomentar una conexión más profunda con tu propia alma. A medida que realices estas prácticas de sanación, es posible que los síntomas físicos empiecen a disminuir, sustituidos por una creciente sensación de plenitud y paz. A pesar de los desafíos y los períodos de separación, las llamas gemelas están destinadas a reunirse, impulsadas por un amor que trasciende las circunstancias terrenales. Este reencuentro no está limitado por el tiempo ni el espacio, es una inevitabilidad divina entretejida en el tejido del cosmos. La conexión entre las llamas gemelas es eterna, un vínculo sagrado que perdura más allá del reino físico, sin embargo, el camino hacia este reencuentro puede no desarrollarse como se espera. Las llamas gemelas pueden tardar años, incluso vidas, en reunirse en el mundo físico. Durante estos periodos de separación, el alma sigue evolucionando y creciendo, preparando a ambos individuos para la profunda unión que les espera. Este tiempo separados no es un vacío, sino una fase crucial de autodescubrimiento y sanación, en la que cada llama gemela trabaja a través de sus retos individuales y lecciones kármicas. El viaje de la llama gemela se basa fundamentalmente en la transformación. Es un camino que conduce del miedo al amor, de la ilusión a la verdad. La intensa conexión entre las llamas gemelas sirve de poderoso catalizador para el crecimiento personal, empujando a cada alma a afrontar y trascender sus miedos más profundos. Este proceso de transformación no siempre es fácil, requiere valor, paciencia y una fe inquebrantable en el plan divino. Una de las conclusiones más profundas del viaje de las llamas gemelas es que la separación es una ilusión. Aunque las llamas gemelas estén físicamente separadas, sus almas permanecen entrelazadas, conectadas para siempre por un cordón energético irrompible. Esta constatación aporta una profunda sensación de paz y comprensión, ya que revela la verdadera naturaleza de su vínculo. La distancia física no es más que una condición temporal, una parte del gran viaje hacia la unidad espiritual. Este viaje nos enseña que el amor es la verdad última, una fuerza que trasciende todas las barreras y limitaciones. A medida que las llamas gemelas recorren sus caminos, aprenden a dejar atrás los miedos y las dudas que las separan. Abrazan las lecciones del amor incondicional, el perdón y la aceptación, permitiendo que estas cualidades divinas guíen sus acciones y decisiones. La reunión de las llamas gemelas es un proceso alquímico sagrado, en el que dos almas se funden en una, creando un equilibrio armonioso de energías divinas masculinas y femeninas. Esta unión no es sólo un ideal romántico, sino un despertar espiritual, un retorno al estado original de unidad. Es una experiencia profunda que transforma a ambos individuos. Conduciéndoles a un estado superior de conciencia y a una conexión más profunda con lo divino, en este reencuentro, las llamas gemelas se dan cuenta de que no son seres separados, sino reflejos el uno del otro, imágenes especulares de la misma alma. Esta comprensión disuelve la ilusión de separación y aporta una profunda sensación de plenitud y armonía. Juntos se embarcan en un nuevo viaje, CEO creando una vida llena de amor, propósito y realización espiritual. Al concluir esta exploración del viaje de la llama gemela, recuerda que este camino sagrado es de profunda transformación y conexión eterna. A pesar de las pruebas y las separaciones, el amor entre las llamas gemelas trasciende todas las fronteras terrenales, guiándolas de vuelta la una a la otra a través de las vidas y más allá. Este viaje es un testimonio del poder del amor, una danza divina que transforma el miedo en amor incondicional y revela la ilusión de la separación. Acepta este viaje con el corazón abierto, sabiendo que tu conexión de llama gemela es un vínculo eterno, destinado a llevaros a ambos a un estado superior de unidad y plenitud espiritual. Confía en el proceso y deja que la magia de esta conexión cósmica se despliegue en su momento perfecto.